El secuestro en la oficina Tilmen acaba en tragedia. Yecta se debate entre la vida y la muerte, y mientras todos esperan noticias del abogado, Ilgaz se enfrenta a un peligroso caso en el que están implicados Cinar, Osman y Kadir. El mafioso pondrá en peligro la vida de toda la familia poniendo a prueba a Osman, este domingo 31 de marzo en Esicretos de Familia. Al mismo tiempo, Ilgaz organiza la operación con los militares para entrar al bufete y abatir al secuestrador. Yecta juega un papel fundamental en el rescate, sin embargo, el abogado acaba teniendo un desafortunado desencuentro con Okan que acaba en tragedia. Los militares y la policía intervienen por orden de Ilgaz reduciendo al secuestrador, pero ya es demasiado tarde, hay varias víctimas que deben ser trasladadas al hospital. Entre ellas se encuentra Yecta, que ha recibido dos disparos y se encuentra muy grave. Todos esperan en el hospital mientras es intervenido, especialmente Lazin y Zeylain. Mientras, Osman y Cinar se encuentran nuevamente con Kadir, que tiene un encargo para ellos, con el que deberán pagarle la deuda que contrajeron con él. Para ello, deberán hacer uso de sus contactos familiares, el padre y el amigo policías, el hermano fiscal. Zinar y Osman no pueden creer lo que Kadir les está pidiendo, localizar a una de sus chicas. Mientras todos se felicitan por la mejoría de Yecta, que parece que saldrá de esta, Ilgaz y Eren aprovechan la presencia en el hospital para investigar un nuevo caso. Se trata de una chica que ha llegado en condiciones lamentables y parece que no solo es una víctima, también podría ser una asesina. Vejada, agredida, maltratada y visiblemente desnutrida, los médicos la tratan sin conocer su identidad. Mientras, Osman confía en Cinar para cumplir con el que se supone que es el último encargo de Kadir y Sonsaka a Tuch hasta obtener un dato clave. En cuanto Ilgaz y Eren comienzan a investigar a la chica, Zaylain se interesa por el caso, ha decidido darle una nueva oportunidad a Yecta después de que salvara a Merkan. La policía sigue el rastro de la chica mientras Osman descubre que es la misma persona que busca Kadir y no tarda en ofrecerle todos los detalles sobre su ubicación. Zaylain está emocionada ante el hecho de que Merkan haya comenzado a llamar la mamá y le hace un regalo muy especial que forja un nuevo vínculo entre ellas. Los hombres de Kadir intentan llevarse a la chica del hospital con la intención de acabar con su vida pero Cinar, arrepentido ante la posibilidad de verse involucrado en un nuevo asesinato da la voz de alarma. Ilgaz y Eren los atajan, salvan a la mujer y detienen a tres matones del verdugo. Osman y Cinar se mantienen al margen hasta que la chica resulta ser una conocida del pasado de la familia Kaya. Un hecho que los pone en una complicada situación cuando Kadir encuentra la forma perfecta de acabar con la vida de la chica, envenenándola, sin embargo, no está claro si será ella quien tomará el veneno o cualquier otro miembro de la familia. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.